Bueno, Miriam, un poco cómo valorar este encuentro y toda esta gente que hoy se compromete un sábado. Buen día, estamos felices, felices por el compromiso, por la asistencia de los rafaelinos y rafaelinas que hoy vinieron a este segundo encuentro de infancias y juventudes y territorios. La verdad que estamos muy contentos porque sabemos que quienes vinieron hoy son las personas que están en el territorio, que conocen a los chicos, a las niñas, a los niños y que realmente quieren hacer algo para ellos. El objetivo de este encuentro precisamente es trabajar con la restitución de los derechos y sobre todo por promover, y como dijo Luis hoy, llegar antes de alguna situación no deseada para los niños o para las niñas. Queremos devolverle aquellos sueños que han perdido, así que bueno, estamos contentos. Y ahora ya empezamos a trabajar en las mesas que hemos diseñado con un mapa donde cada uno de los asistentes del encuentro se tienen que encontrar y decir qué es lo que están haciendo hoy, pero sobre todo proponernos actividades. Así que bueno, estamos contentos. Patricia, bueno, valoró los programas, recordó los 30 años de la Convención de los Niños. ¿Qué importancia tiene esto que ocurre en Rafaela? Bueno, recién lo comentábamos al terminar, porque realmente en el trabajo en el territorio es donde uno puede prevenir que las situaciones que involucran a nuestros niños se agraven. La verdad que este trabajo en todo el territorio de la ciudad de Rafaela es lo que pretendemos para cada municipio o comuna de nuestra provincia. Porque claramente ese esfuerzo en trabajar en uno a uno y en cada punto de la provincia va a evitar, digamos, que nuestros chicos sean amenazados por algunas situaciones. Y que si esas amenazas existen o esas situaciones de peligro existen para nuestros chicos, sean tomadas a tiempo para abordarlas con algunas de las políticas que vinimos a acercar aquí hoy a la ciudad de Rafaela. Bueno, pero además repasando que hay programas que ya existían, el tema es que no se aplicaban. Sí, exactamente. Mira, son programas que tienen que ver... A ver, claramente el que más nos interesa hoy es el que tiene el fortalecimiento del servicio local del INIER, ¿no? Que es fortalecer a la municipalidad en la intervención. Pero aún así eso requiere que nosotros como segundo nivel intervengamos en la situación, hay otros programas que existen desde hace muchos años. Evita que los chicos sean institucionalizados en hogares, pero le dan un marco de legalidad y una protección para trabajar, digamos, en la resolución de esa situación. Esos programas tienen un marco legal, como les decía, y algún acompañamiento económico. Hoy los venimos a poner sobre la mesa y ofrecérselos a toda la comunidad de Rafaela para abordar los distintos problemas que hoy están atravesando los jóvenes de esta ciudad. El intendente marcó la degradación que se observa en estos tiempos y que no se soluciona solo con leyes. No, claramente cuando con el gobernador pensamos los programas prioritarios para la ciudad, hablábamos claramente de que uno de los programas tenía que ver con la seguridad y otro fundamental para el mediano y largo plazo era la restricción.